Amigos míos, fíjense que ayer estuvimos hablando acerca de una noticia que salió como portada en el diario The Sun y en esta familia, cierto, un matrimonio sin hijos, que de alguna manera tuvieron que dejar su hogar el cual habían vivido ahí por mucho tiempo por la sencilla razón de que los fenómenos paranormales y a carácter de penar en mala onda, en donde se podían visitar, o se podían ver, perdón sombras de personas claramente desfilando por las murallas, ruidos y lo más temible, lo más así como apeluznante en la voz de un hombre adulto que a veces gemía pequeñas cosas y de repente se entregaba un llanto de frontón los obligó a retirarse de su casita para irse a vivir por una larga temporada a un hotel Amigos míos, queremos seguir con ese tema pero les tengo una exclusividad Hay una película que aún no se ha estrenado en ninguna parte, pero usted sabe la exclusividad se llama Grave Encounters, eso se traduce como Encuentros con la Tumba y está basado en un hecho real y varias partes del material, es el material original de unos cazadores de fantasmas que deciden ir a un hospital psiquiátrico ellos después de hacer esto por un programa de televisión dicen donde hay más fantasmas es donde hay residentes que al morir en ese lugar había una actividad donde abunda la pena, el estrés y todo por eso es más en lugares de trabajo, si alguien se muere ahí o en hospitales, en clínica y en hospital psiquiátrico donde las mentes están completamente perturbadas, es mucho peor en exclusiva, subtitulado y directamente desde YouTube tenemos el trailer de esta película que la va a romper Grave Encounters, sí señorita, o señora, perdón Vamos Good evening, and welcome to another episode of Grave Encounters Psychiatric hospitals like this were seen as sort of a dumping ground for embarrassing family members rather than a place that they could go to actually get help Many of them were severely disturbed, truly frightening I swear to God that I saw someone right up through the hall there Amigos míos, hay una mezcla porque hay un trabajo de carácter documental donde se entrevista a los antiguos doctores y auxiliares que trabajaron ahí algunas personas que fueron pacientes y lograron ser rescatadas y comienzan a grabar la serie de actividades paranormales Vamos a ir con casos chilenos, atención En donde, fotografiando las esquinas donde están los pacientes ya en carácter desahuciado aunque ya los fármacos no hicieron nada Oye, y se dice que se abran los pelos clavos Es que yo he vivido tantas veces, también mi experiencia en carne y hueso, que da nervios ¿Te acordás, Javiera? Cuando vivimos a estas casas culturales de Comuna y de repente miramos y decían Oye, ¿la puerta se está viviendo? Y día mío, no, es sensación de la luz Y de repente la puerta se habría pasado y pegó un portazo Patita, ¿para qué te quiero? Están experimentando, esas imágenes son... Amigos míos, esto es la película que viene a desclonar Actividad Paranormal Completamente con material crudo, dice Y vuelta a montar El episodio final de este programa Ya que las personas que participaban en estos experimentos No quisieron jamás volver a hacer esto Amigos míos Esto se llama Encuentros en la tumba Great Encounter Exclusivo para ti Aprovecho de mandar un gran saludo a uno de los grandes pioneros del tema fantasmagórico en Chile que es César Parra Él lleva escrito tres libros, dos que es un compendio de los casos de fantasmas y hechos paranormales más fantásticos a lo largo de todo Chile por regiones, separado por género, en fin Fíjese que él, en el ex hospital San José, hoy día una tremenda casa cultural ¿Cierto? Ahí, donde también se hizo un reality respecto a este tema, sobre el juego del miedo Tiene que ver con que ellos hacen un tour fantasma Un ghost tour, un GT Y tienen ahí una versión que es un GTP Es un ghost tour professional Porque ellos llevan un psíquico Llevan personas con una alta sensibilidad para atraer estos fenómenos Y gente que va con sus cámaras O sea, que no encuentran ni nada Les van contando más o menos las sensaciones Y comienzan a grabar fotos Psicofonía Y muchos de ellos Ven cosas ahí mismo Salen apretando cachete Algunos no aguantan Algunos se desmayan Otros piden a gritos que los saquen Y otros, fíjate Registran, registran, registran Y después llegan a la casa Revisan Se encuentran unas cosas que jamás hubiesen pensado Registrado esto en el ex hospital San José Tenemos un caso similar de la película Pero en Chile Grande César Parra Vamos a mirar un tonco ahí Vamos a mirar un tonco ahí Realmente se hace de noche Exacto, mira Es como las mismas sombras que vimos las personas Que tuvieron que abandonar el hogar Y pasó por ahí Amigos míos Yo les puedo decir Que ese lugar Es la muralla Es el tope Después de esos vídeos Viene un pasillo ínfimo Ese es el famoso pasillo de la muerte que le llaman Solamente uno puede mirar a la derecha Y mira Y claramente esa sombra Espérate A ver, te digo una cosa Con la Javiera Esa misma sombra la vimos en ese mismo pasillo Lo juro por mis hijos Había uno que vio a la Javiera Que estaba como sentado en una silla Y no nos queríamos Oye, pero está el cuidador ahí Decíamos No se quiere mover para no molestar la grabación Salfa Vamos acercando Vaya la imagen Hay cambios de temperatura Sensaciones térmicas Que uno puede decir Lo del frío es un clásico pollo Ese frío que te recorre la espalda Es exactamente como si yo Cuando hubiera siguiendo con un aire acondicionado Y en algún momento ¡Pah! Lo prendo todo chancho Pero de frío No es claro No es paulatino Es de golpe Te hiela la ruca, compadre Amigos míos Imágenes completamente reales Usted puede tomar este tour No es nada de caro Es una experiencia única O sea, ir con personas que atraen Que conviven a diario Con el fenómeno espectral Y que usted con tu propia cámara Pueda llegar a registrar cosas Que a primera vista Tus ojos no fueron capaces de ver Créeme que es una experiencia Que te hace replantearte Tu posición en la vida Y claramente La de los muertos Amigos míos Tenemos otro Este fantasma También fue captado Involuntariamente En una grabación Se cruza La gran pregunta Que en este programa de televisión Con cámaras profesionales Es ¿Es casualidad O buscan cámaras? Como si quisieran mostrarse La víctima debía encontrarse Con el suicidio de un mesero Atención, mira Pero el equipo de producción Mira, están grabando Mira, mira Y se amanece ahí Y de repente lo ven Porque ellos nos han dado cuenta Pero cuando regresamos Nuestra cinta Que esas obras De hecho nadie lo vio De forma directa Y algunas personas Creo que lo notaron En algún momento Y comienzan a ser acusos de Y es muy cansado Obviamente Se ve como una pequeña Puerta roja Como una capa O algo así Y algo que podría ser Como un rostro Como esas obras Que a veces están haciendo Pero espérate Pero espérate Pero eso se ven Oye Virginia Me acompañaré Un día Vamos a uno de estos Profesionales ¿Cómo te pago? ¿Me pagáis? ¿Me pagáis? Si no... No cualquiera puede saltar Si te acompaño Pero no me saltáis nunca Mira Te das cuenta Desde otro Tanto no se ve Mira Y ahí notaron que había algo Y como que se asustó Golpeando y dejando Inconsciente a una De nuestras compañeras ¿Te das cuenta? Lo bien Es como una señora Pero caché Que se cruzó Entre medio de la grabación Y no supieron Que lo que era Porque le avisaron Oye, pasó algo Se vio No, no cachamos Y de repente Se cruza Y hay personas Mira Y pasamos Estas paletas Se desvanecen Ya más es como humo Te morí Claro Ah, espérate No, contaban El humo lo tiraba Un agobúsico Porque estaban haciendo Una recreación Ah Era como una especie De programa Que recreó la situación Y viene Y se cruza Ahí No, y ahí quedaron ¡Oh! Hombre, me lo quedaron pagando Es fácil ¿Cómo nos agarramos nosotros? Este apretaba Yo O sea Oye De hecho A una ex compañera Le dejaste los brazos Morado ¿No? ¿De qué manera de gritar? A mí me la junió una vez Oye, pero Oye, en algún momento Podríamos mostrarle Parte de esas grabaciones Señor Editor ¿No? ¿De acuerdo? Podríamos hacer un compilado De lo mejor ¿Te acordás? Que fuimos a Sí ¿Te acordás? ¿Te acordás que hicimos en Viña? ¿Te acordás? Está el certerio de Playa Ancha ¿Te acordás cuando grabamos la psicofonía? Sí ¿Te acordás? Ahí están Ahí están Ahí están Bueno, acá te apoyas Salpate dice Ya se van Oye, salpate Sergio Morales dice Sergio Morales Sergio Morales dice lo siguiente Yo hice una grabación en el ex hospital San José Y los ruidos que captó la cámara son impresionantes Son impresionantes Escúchame Yo en más A ver, particularmente Una vez más Pero no debiera hacer esto Porque yo la verdad es que Si no creo en lo que veo Lo digo y sí, sí, sí Pero lo voy a hacer una vez más Por los que dudan Por mis hijos, amigos míos Fíjense que la grabación más impresionante Que escuché en una vez Tomada en el ex hospital San José Es que se escuchaba clarito Yo vi como un hombre llorando Y de repente dice Quiero vivir Dice Me muero No, yo quiero O sea, perdón Por la hora Me cagué No, yo no volví más Me fui a poner al lado un poco ¿Dónde es tú? ¿Qué atroz? ¿Cuántos eran los muertos que quieren vivir? N N Se ven hasta ¿Por qué? Porque murieron de una manera terrible Así como dedicadamente Se cuidaban a los enfermos De repente Seguían haciendo su trabajo Siendo que Ya no hay clientela Por así decirlo Fantasma en casa Abandonado Seguimos viendo Espectros y hechos paranormales Esto sucede Esto es real No se puede negar Pero mira Este es un caso famosísimo Atención Va un grupo de niños A una casa abandonada No esperan ver nada especial Esa casa No hay una leyenda Como que hay un fantasma y todo Se aparece una de las cosas más raras Que esto es mi vida Es un fantasma Que por debajo Crea otro Como que se desdobla Es como si fueran dos Mira Uno está a un lado de la puerta Y el otro aparece Pero comunicado por debajo con el otro Es como si el que aparece al lado izquierdo Está en el derecho Le traspasara Mira por debajo Mira Le empieza a pasar algo Y se sube Y se esconde un poquito Y aparece el otro Es una cosa heavy Ellos no iban a eso El que va grabando es el papá Y que claramente Le dijo Corran Y fue más atrás Y ni siquiera apuntó Para saber que seguía Pero eso es uno De los más impresionantes Dicen que el materiaco Que están hechos los fantasmas Cuando logran De alguna manera Solidificarse O quedar expuesto A la simple vista No era plasma Se le llama Ectoplasma Es el nombre Ectoplasma Ectoplasma De hecho Un nombre que ocupaba Harto en los casos Fantasma Y supuestamente Eso es el fenómeno Que estaríamos viendo ahí En caso de que eso No estaría Ni trucado Ni preparado Y sería Como un ectoplasma Se deshace Es como una espuma Un poquito más continua Es como una gasa Que comienza a desplazarse A voluntad propia Para crear Formas o voluntad Y obviamente Buscando un poco La apariencia Que tenía el dueño Cuando estaba encarnado Ya hay voluntarios Que dicen Yo te acompaño Salfa Pero llena a Virginia María Para que haga algo rico Y la Javiera Para que me tome la mano Oye Espérate Pollo No sé si No sé si se lo permite Claudia O si podría hacer parte Del programa Señor editor, director Que hiciéramos Un mini concurso No sé si premio o no Pero que sorteáramos personas Que hiciéramos esta experiencia Y que nos acompañen Tres personas Como cuando tú vas A alguna casa a cocinar Y podríamos Envíenlo a la gente Los que quieren Que hagamos esta experiencia Y vamos con ustedes Tenemos uno más Fantasma Se le aparece a Reporter Sí, eso ya Vamos a ver Ojo En este video ¿Cachaste o no? Es un fondo Mira, se ve Ahí está Ay, vi la cara Exacto En un golpe de luz Se ve Hace una cara Y que claramente No es un fenómeno Porque Sigue la cámara Porque generalmente Si fuera un reflejo Si tú varías El ángulo de la cámara Desaparece Porque todo tiene que ver Con lo propicio De donde apunta Pero mira Se me la está Mira, ahí los metaron Le redibujaron ciertas partes Pero no tal Y claramente se ven los ojos Es como siempre Los fantasmas dicen Que se asoman sobre ti Te ven Y como que siempre Si uno pudiera Los fantasmas Que están encima de ti ¿Por qué? ¿Quieren que los ayudemos? ¿Por qué? Quieren venir de nuevo Mira, tú que estás vivo Con el aura Con tus campos magnéticos Naturales Es como si tuvieras Un pequeño sabor Un recuerdo Que ellos quieren volver a sentir Que es el sentir Estar vivo Ni más ni menos Acá hay uno que dice Yo también voy Que vaya Felipe Salfate el pollo Después nos vamos a tomar algo Por ahí Conversando Es la onda Servirle una cosita Pero si somos A servirle una cosita Exacto